Hemos un poco abordado la posibilidad de acortar los plazos electorales y ver cómo hay por ahí una posible salida para también atenuar las tensiones y la conflictividad social que vivimos hoy en el Perú. Y nos habíamos quedado en la parte, Fernando, de la reforma política. Tú decías, eso ya es materia del Congreso. ¿Qué reformas políticas le dejarías a un Congreso tan desprestigiado como este? Solo quiero terminar lo anterior diciendo lo siguiente, que cuando hablamos entonces de plazos, yo decía que ahí no hay que ver tanto el día de las elecciones, sino cuándo se entrega el mando. Así es. Y entonces faltaba concluir con lo siguiente. En esta propuesta, si se entrega el mando el 31 de diciembre, está jandando siete meses, porque la otra es 28 de julio. Claro. Siete meses, repito, en los tiempos peruanos es un montón. Ahora, también tienes que derogar la norma que obliga a que el presidente asuma el 28 de julio, ¿no es cierto? Suspende. Suspende. Como una disposición de su pareja. Y ahí viene una pregunta interesante, porque lo que dice la Constitución es que asume el 28 de julio del año de la elección. Ok. Y si la elección es en octubre, noviembre, el julio... Ya se fue. Ya se fue. Entonces, ¿qué pasaría? Tendría que ser un periodo... Ok. ...o de cuatro años y medio para que de nuevo regreses a julio, o de cinco años y medio, que creo que nadie quiere. Nadie quiere. Entonces, sería un periodo excepcional. Ok. Para una situación excepcional. De acuerdo, clarísimo. Vamos con la reforma política. Te preguntaba si este Congreso, ¿qué reformas para ti debe emprender y cuáles no? Mira, lo que pasa es que sobre lo que se debería modificar o reformar, se ha hablado mucho. El tema es que, a estas alturas, observando lo que ha hecho el Congreso, me temo que no van a haber muchas. Ok. Y no van a haber muchas por varias razones. Una, porque hay mucho fraccionamiento. Entonces, la capacidad, Sartori tenía un nombre para los grupos en el Parlamento, la capacidad de coalición o la capacidad de chantaje. Como decía, ¿no? Para oponerse. Tú tienes doce bancadas. Son chiquitas todas, pero al ser chiquitas todos los votos, por lo tanto, todos los grupos tienen capacidad de negociación. Entonces, por ejemplo, en la votación de hoy día, se han opuesto a quienes querían eliminar el voto de investidura en realidad, ¿no? 44 votos suficientes y ahí, si tú te plantas con 44 votos... Amarrase todo. Incluso, ni siquiera 44 votos. 44 que pueden ser en contra, abstenciones o ausentes. Si tú consigues 44, se acabó los 87. Y entonces, ¿cuáles son los puntos de encuentro que uno puede percibir en Congreso? A ver, vamos con ellos. Son dos. Bicameralidad y reelección parlamentaria, con los que yo personalmente estoy a favor. Pero es que hay bicameralidad con un referéndum en contra de la misma, ¿no? Ahí voy. Sin embargo, hay que ser conscientes que son justo estas dos las más impopulares. Es verdad también. Entonces, un Congreso que quiere reformar, que se queda con dos y que en las últimas encuestas tienen una desaprobación del 80%. Y la gente en la calle que le está diciendo, no quiero saber de ti, sería bastante, ya, no decir, miope, terco, no sé, insistir en algo que va en contra del ánimo y el clima y que por el contrario podría llevar a situaciones de mayor, quizá violencia, rechazo. Entonces, pero que son imprescindibles, son imprescindibles. Es el momento, no es el momento salvo algo que creo que no lo van a hacer. Quiero decir, hacemos esta reforma, pero nosotros no participamos. Ok. Esto va a ser bien difícil. Porque en realidad lo quieren en parte, porque quieren hacer legítimamente también, está bien, ¿no? Su carrera política. Pero si dices, yo estoy de acuerdo que el Parlamento nuestro requiere un diseño bicameral. Pero por lo tanto, esto quizá no va a ocurrir en esta elección, sino para la próxima, pero ya lo dejamos armado. Ok. O, esto que te digo, va a haber esto, va a haber elección parlamentaria nuevamente, y que eso se tiene que extender además a los gobernadores y alcaldes, pero nosotros, con un acto y un mensaje que no estamos, digamos, desarrollando esta medida en beneficio propio, no vamos a participar. Pero, Fernando, perdóname una cosita. Yo no estaría tan seguro de que estas reformas no las emprendan si seguimos a los Montoya Boys en la lógica de, este es un Congreso que no se deja chantajear por la calle, por lo tanto, haremos lo que creamos conveniente. Sí, pero hasta los congresos más renuentes han, en varias oportunidades, tenido que aprobar cosas que no querían, por diferentes circunstancias. Para empezar, este adelanto de abril, ¿acaso lo querían? Antes del 7 de abril, antes del 7 de abril, perdón, de diciembre, no querían. No querían, pues. Porque estamos hablando de adelanto de elecciones hace varios meses atrás. Es verdad. Entonces, decía, nosotros no somos responsables, es Castillo que es responsable. Nosotros no tenemos nada que ver. Ese era el discurso. Nosotros nos mantuvimos hasta el 26. ¿Por qué hay abril del 24? Por la calle, por el contexto, porque se lo demandan, porque de alguna manera algunos tendrán pudor y entonces han tenido que cambiar. Entonces, que hay sectores, sin embargo, como el congresista Montoya, que diga, nosotros no tenemos nada que ver, vamos a seguir adelante, es quizás porque él no tiene ningún problema en decir lo que muchos simplemente lo piensan, pero no lo dicen. Y también estoy claro que muchos van a hacer lo posible para que esto no lleve a buen puerto si es que no están ellos incorporados en la nave que lleva al puerto. Pero es una mezcla absoluta, Fernando. Sí, pero, mira, también los políticos se mueven por no solamente intereses, sino incentivos. Ah, seguro. Entonces, un congresista que dice, mira, yo estoy acá hasta el 26. Si me quieren sacar, bueno, voy a quemar todas mis naves. Total, ¿qué me va a pasar? ¿Acaso me voy a enfrentar si dicen que no haya reelección? Total, ¿qué pierdo? Algo así. Claro, este es el congresista irresponsable. El más cínico. Sí, el responsable dice, oye, no podemos ser parte de un desastre, ¿no? Encaminemos las cosas. Por ahí hay voces en diferentes bancadas que uno puede escucharlas, pero son las menos, lamentablemente, ¿no? Son las menos. Hacen la comparación con la transición del año 2000. Pero hay que tener en cuenta que, claro, los contextos también eran distintos, porque tú tenías un presidente que había fugado. Sí, es un ejecutivo muy débil. Y por lo tanto, y la mayoría, siendo oficialista, no tenía cómo defenderse, porque su líder, su presidente había quedado expuestos. Entonces, tenían que someterse, de alguna manera. Pero acá no, porque lo que sucedió es una suerte de enroque. Los que antes eran opositores ahora aparecen como oficialistas, los que antes aparecían como oficialistas ahora aparecen como opositores. Pero con el mismo, más o menos, con el mismo número de votos. ¿Y en dónde se ponen de acuerdo? En la parte más conservadora y antirreformista. Por ejemplo, el tema de Sunedo. Totalmente. Entonces, también puede ser, quizá, aprobar la bicameralidad y la reelección. Puede ser, pero en los términos que ellos quieren. Y en relación a tu pregunta sobre que eso ya se votó, que siempre normalmente se ponga en el referéndum. Sí. Pero yo quiero aclarar acá un punto. Uno, la bicameralidad, voy a hacer un símil, es como un edificio. ¿No? Pero hay distintos modelos de edificios. No hay un solo edificio. Seguro, seguro. Como no hay una sola bicameralidad que se relacionan todas de la misma manera con el Ejecutivo. En consecuencia, ¿qué es lo que se votó el 8 de diciembre del 2018 en el referéndum? El expresidente Vizcarra, que propone cuatro medidas. Así es. Entre ellas, la de la bicameralidad. Porque fue a propuesta de aquel gobierno la bicameralidad. Y no es que la propone y el electorado vota en contra, no. En ese momento, y según las encuestas, está a favor de la bicameralidad. ¿Qué ocurrió? De eso nos hemos olvidado. En el Congreso se desnaturaliza, sobre todo, la parte concernente a los artículos de relación entre Ejecutivo y Legislativo. Y Vizcarra, que en ese momento tenía mucho apoyo, dice, eso yo ya no quiero. Y por lo tanto es el no. Y recuerda, será, pues sí, 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 no. Las cuatro votaciones. Y no se... Entonces, se vota en contra de la bicameralidad. Pero, ¿qué dice la norma en relación al tema? Dice que una reforma constitucional, que es negada a través de referéndum, no puede ser puesta de nueva consideración durante un año. Por lo tanto, en diciembre del 19, se rompió esa limitación. A partir de entonces, se podría hacer la reforma con la bicameralidad. ¿Qué norma es esa? ¿Que no la conozco? ¿Es una norma constitucional? No, no, esa es una norma propia de la ley de control, derechos y control... Un año entonces. Un año. La 26.300. Entonces, eso ya pasó en diciembre del 2019. Ok. Todo el 20, 21, el 22, se ha podido plantear como se ha planteado. Ahora bien, pero hay que decirle al público también lo siguiente. No solo se votó en contra de ese diseño, sino que un referéndum no es que te coloca la escritura sobre piedra. No, por supuesto. Porque si no, imagínate, estarías de por vida. Ni siquiera las constituciones, ¿no? Entonces, se pueden reformar. Entonces, este es un tema que creo que debiera quedar claro. Pero también es cierto que quienes la promueven, lamentablemente, son los congresistas cuyo desempeño es altamente desaprobado. Entonces, tú requieres reformas encabezadas por congresos que tienen mayor legitimidad. Pero además, nuevamente, entre el fraccionamiento, la polarización, el nivel bajo del debate político, es muy difícil persuadir al elector mayoritario para modificar esta naturaleza. Fernando, me quedo un minuto y medio, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte por lo ocurrido hoy en el Congreso y este cambio en el pedido de confianza que hace un gabinete luego de 30 días de juramentar. ¿Qué te parece el haber retirado esta norma, que ahora tendría que pasar por referéndum también? Es que dice nuevamente, pues, ¿no? Acá se pone la carreta delante de los caballos. Esta es una norma, esta es una partecita de un diseño mayor. Personalmente, yo sí creía que había que retirarlo. Pero retirarlo con un conjunto de reformas que hacían parte del equilibrio. Pero si tú quitas solamente uno, entonces nuevamente lo desbalanceas. ¿Cómo vas a empezar un debate de reforma con este tema? Simplemente iba a terminar como que estuvo bien que terminó, rechazándose. Porque si no consagrarías, con esta sola medida, un mayor desequilibrio. Y parece que en el Congreso no se dan cuenta, o parece que no lo tienen en la mira, que algún día ellos pueden ser presidentes. Pueden ser un presidente. Eso, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? O en otros países. O sea, se cuida mucho porque luego esto... Pero eso es más fácil de entender, digamos, ¿no? Es que en el Perú las alternancias no han sido tales porque, para empezar, los partidos son efímeros. Sí, pues. Entonces, duran un periodo. Es más difícil, claro. Entonces, este... Y además el cortoplacismo, ¿no? El cortoplacismo. Es lo que yo estoy viendo de acá, a este espacio, en este tiempo tan corto. Pero, Fernando, quiero ponerme en el zapato de los congresistas para intentar entenderlos. De pronto te dicen, es que si llevamos una arquitectura jurídica compleja y grande, esto no va a pasar. Entonces, vamos por partecitas. No, pues, pero... En este caso, la partecita, incluso en esa partecita, tú tienes su parte que la compone en el equilibrio. Yo no te estoy hablando de todo el edificio. No, no, seguro. Estoy hablando simplemente de esta pequeña balanza. Tú retiras eso y queda mucho más desbalanceado. Porque, desde mi punto de vista, había que ir desmontando las armas letales de la confrontación. Eran, entre otras cosas, las censuras de gabinetes enteros con la disolución del Congreso. Vacancia. Esto requiere... Mira, curiosamente, la vacancia no es parte. La vacancia, lo que pasa es que ha sido desnaturalizada. Exactamente. Y colocado como si fuera parte del equilibrio, que no lo es. Claro, no lo es. Que no es parte del control político. Pero que, lamentablemente, nuestro debate tan enviciado, tan mal planteado, tan llevado, repito, a la coyuntura, ¿no? Cambio la constitución porque el presidente es fulano, ¿no? No, eso es atroz. Esa es la peor expresión de la política. Pero nosotros tenemos, Carlos, 12 constituciones. Sí, pues. 12, las 12, dicho sea paso, han nacido en gobiernos de dictadura, gobiernos autoritarios. Sí, señor. ¿No? Entonces, bueno, ese es otro debate, si es que... Y otro momento habrá que tener. Fernando, muchísimas gracias. Creo que hemos conversado largo y tendido. Gracias siempre por brindar estos espacios que... Hay que discutirlos, pero que abren posibilidades y abren rutas. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti, por la invitación. Bueno, Fernando Tuestasoldevilla, politólogo y exjefe de Raúl, que ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos.